Amigos románticos, buenas noches, disfrutemos polo romántico, increíble, los mecas, las nieves de enero. Ha llegado el momento, prietita del alma, de hablar sin mentira. Esperé mucho tiempo a ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que luego vinieran las nieves de enero, ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de invierno y volvieron las flores de mayo, y ya ves, me ha aguantado a lo macho, y este amargo dolor me lo callo. Ya se fueron las nieves de invierno y volvieron las flores de mayo. Y ya ves, me ha aguantado a lo macho, y este amargo dolor me lo callo. Pero ya estoy cansado de estar esperando que vuelvas conmigo. Dime si no me quieres o me engañas con otro, me dijo un amigo. Ya se fueron las flores, volvieron las nieves y tú ni me miras. Es por eso te digo que es el momento de hablar sin mentiras. No soporto ya más tus salidas, esta espera me está destrozando. Sabes bien que han pasado los años, y no quiero morir esperando. Ya se fueron las nieves de enero, y volvieron las flores de mayo. Y ya ves, me ha aguantado a lo macho.